Hola, bendiciones, bienvenidos a Saludbook, su canal de salud. Hoy vamos a tratar un poco sobre la fruta del monje, el cual es un sustituto del azúcar que aporta 0 calorías por porción, lo cual lo convierte en una buena opción si lo que buscas es bajarte peso o mantenerte saludable. Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, pero si aún no te has suscrito, debes de suscribirte, es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo video. Ahora sí, vamos a empezar. Existen diferentes sustitutos de azúcar, de los cuales se ha hablado bastante, que aportan menos calorías que el azúcar convencional, como la stevia, la miel de abeja o de agave, los edulcorantes artificiales y, en este caso, la fruta del monje. Este último se elabora con una fruta pequeña proveniente de Asia. Los edulcorantes de este fruto se obtienen quitando las semillas y la piel de este, después se tritura y se recoge el jugo. El jugo es dulce y aporta muy pocas calorías, por lo que es un buen sustituto para darle un toque dulce a tus alimentos, según indica el portal de International Food Information. Se dice que se le dio su nombre por los monjes budistas que cultivaron la fruta hace más de ocho siglos en las regiones montañosas del sur de China. Además, los edulcorantes de este sustituto son de 150 a 200 veces más dulce que el azúcar y se pueden agregar prácticamente a cualquier tipo de alimentos y bebidas. También resisten grandes temperaturas, por lo que puedes hornear sin problema tus postres favoritos con este alimento. Este producto ha sido reconocido como un alimento seguro por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos en el año 2010. Los gobiernos de otros países como Australia, Nueva Zelanda, China, Japón y Canadá también han incluido que la fruta del monje es un alimento seguro para la población en general, incluso para las personas con diabetes, los niños y mujeres embarazadas. Hay diversos estudios que revelan que los extractos de mogroside, compuesto presente en este tipo de edulcorante, tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a evitar el daño de los radicales libres que son causantes de algunos tipos de cáncer. Otros estudios realizados en ratones diabéticos, a los cuales se le administraron una cantidad de este extracto, experimentaron un menor nivel de estrés oxidativos y niveles más bajos de azúcar en sangre y un aumento en el colesterol HDL o colesterol bueno. Por lo que consumir la fruta del monje podría ser una buena opción para las personas con diabetes, según menciona el Centro Nacional de Información Biotecnología. Aunque se necesita más información e investigación para comprobar todos los beneficios que traen este extracto de la fruta del monje a la salud, pues los estudios que se han publicado hasta ahora se han realizado con altas dosis de este extracto, por lo que están más concentrados de lo normal. Aquí te vamos a dejar entonces algunos beneficios extras que posee la fruta del monje. Ayuda a combatir ciertas infecciones, ya que contiene propiedades antiinflamatorias que inhiben el crecimiento de bacterias, ayudando a prevenir el dolor de garganta y la tos. Puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer diabetes, ya que esta ayuda a disminuir los niveles de glucosa y aumentar la secreción de insulina. Tiene propiedades anticancerígenas, sus antioxidantes muestran propiedades prometedoras para prevenir el cáncer. Ayuda a prevenir la inflamación, debido a que contiene efectos antiinflamatorios, lo que contribuye a la prevención de enfermedades. Puede ayudar a combatir el cansancio y aumentar la energía del cuerpo de manera natural. Puede ser una alternativa a otros tipos de azúcar y ayudar a las personas con sobrepeso a disminuir su ingesta calórica total y al mismo tiempo luchar contra los antojos de azúcar. Puede ayudar a reducir los síntomas de alergia. Cuando el cuerpo experimenta una reacción alérgica, este libera diferentes químicos, uno de los cuales es la histamina, responsable de los síntomas de la alergia como tos, picazón e inflamación. Se ha comprobado que el azúcar de fruta de monje puede reducir la histamina y las reacciones asmáticas. Es una excelente alternativa para las personas con diabetes, ya que como se menciona anteriormente, es un edulcorante sin calorías, por lo que no afectará los niveles de azúcar en sangre. También puede ser una buena opción para las mujeres embarazadas o que se encuentren lactando, y es un edulcorante seguro para niños, ya que el azúcar de fruta de monje está autorizada por la FDA, al ser una opción segura que puede incluirse como parte de una dieta bien balanceada. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Dime qué te pareció la información. Ya habías escuchado sobre este edulcorante. ¿Lo has probado? Dime cuál es tu experiencia. Los comentarios son totalmente libres para que expreses tu opinión. Muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.